Hola a todos son Isabel aquí y estoy de vuelta con un nuevo video esta vez haciendo un concepto para el nuevo juego de WWE con 2K siendo WWE 2K19 Donde esta vez quiero hacer algo distinto para esta serie, donde les diré cosas que quiero ver para el siguiente juego de WWE con 2K siendo como ya dije WWE 2K19 Y espero que les guste y sin nada más que agregar pues comencemos Esta vez estamos reunidos para ver mis predicciones para el roster del juego Debo decir que no voy a incluir ciertas super estrellas de WWE 2K18 y además voy a hacer que debuten y regresen ciertas super estrellas de entregas pasadas Además no voy a implementar el roster más largo de los juegos de WWE para que así no usemos personajes rellenásticos que pienso que no son necesarios para el siguiente juego Y el roster que pondría yo serían Adam Cole Adam Cole Aiden English AJ Styles Acom Akira Tozawa Aleister Black Alexander Wolfe Alicia Fox Alexa Bliss Alondra Blaze Andrade Cienalmas Andre the Giant Apollo Ariya Daibari Asuka Baron Corbin Batista Bayley Becky Lynch Beth Phoenix Big Cass Big E Big Show Big Show Big Show del 2009 Billy Kay Bo Dallas Bobby Fish Bobby Lashley Bobby Roode Bucker T Braun Strowman Ray Wyatt Brett Hart The Brian Kendrick Bree Bella The British Bulldog Brock Lesnar Carmela Cedric Alexander Cesaro Chad Gable Charlotte Chris Jericho Cody Rhodes Curt Hawkins Curtis Axel Dana Brooke Daniel Bryan Dash Wilder Dean Ambrose Diamond Dallas Page Dolph Ziggler Drew Gulak Drew McIntyre Eddie Guerrero Edge Elias Ember Moon Eric Rowan Eric Young Fandango Finn Balor Goldberg Goldust Grand Metallic Heath Slater Hideo Itami Jack Gallagher Jacqueline Jason Jordan JBL Jeff Hardy Jeff Hardy del 2009 Jey Uso Jim The Anvil Nightheart Jimmy Uso Jinder Mahal John Cena John Cena del 2008 Johnny Gargano Carrie Zane Callisto Kane Carl Anderson Cassius Ohno Kevin Nash Kevin Owens Killian Dain Kofi Kingston Kona Kurt Angle Kyle O'Reilly Lana Lars Sullivan Lita Liv Morgan Luke Gallows Luke Harper Mandy Rose Mark Andrews Mark Henry Maryse Matt Hardy Mick Foley Mick Foley Mick James The Miss Mojo Rawley Mr. McMahon Mustafa Ali Naomi Naomi Natalia Nia Jax Nick Miller Nicky Pella Nicky Cross No Way Jose Noam Tarr Paige Paul Heyman Pete Dunne Peyton Royce R-Truth Randy Orton Randy Orton Randy Orton del 2008 Randy Orton del 2009 Macho Man Randy Savage Rezor Rhino Rick Flair Rick Ishi Rob Van Damme Roderick Strong The Rock Roman Reigns Ruby Ryan Rusev Sammy Zane Samoa Joe Sarah Logan Sasha Banks Scott Dawson Scott Hall Seth Rollins Shane McMahon Shane McMahon del 2009 Shane Thorne Shawn Michaels Sheamus Shelton Benjamin Shinsuke Nakamura Zincara Sonya Deville Stephanie McMahon Sting Stone Cold Steve Austin The Zinc Brothers Tamina Teddy Viasi Jr. Tyrus O'Neil T.J. Perkins Tommaso Ciampa Tony Nese Trent Seven Triple H Triple H del 2009 Trish Stratus Ty Dillinger Tyler Bates Tyler Breeze Ultimate Warrior Undertaker 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 del 2009 Vader Victor Vladimir Kozlov Xavier Woods Yokozuna Zack Ryder y Selina Vega El total de personajes jugables serían 178 personajes, pero los que vendrían de la versión DLC serían los siguientes. Para el día así de la nueva generación vendrían Candice Lee Ray, Dakota Kai, EC3, Ricochet, Shayna Paisler y The Velveteen Dream. Para la versión del Collector's Edition sería un ECW Pack, donde vendrían siete luchadores y dos arenas exclusivas. Los luchadores serían Boba Ray Dudley, D.Von Dudley, Mikey Whitbrack, Raven, Sabu, Terry Funk y Tommy Dreamer. Y las arenas exclusivas de esta versión serían la ECW original, o sea de los años 90 y la arena de 2007. Y por último la versión de preordeno de WWE 2K19. Estuve decidiendo a quién poner pero al final de todo he decidido poner a Ronda Rousey, ya que si lo pensamos bien, hasta el momento no hay ningún otro luchador que pueda entrar a esta categoría. Así que si, Ronda Rousey es la que debe ser la bonus de preordeno de WWE 2K19. Así que el total de personajes jugables serían 192 personajes, donde solo 14 serían DLC. Sí, donde la mayoría de ellos son personajes que al menos jugarías con ellos alguna vez y no se sentirían como personajes rellenásticos. Y bueno, así es como yo pondría el roster de WWE 2K19. Si estás de acuerdo conmigo déjamelo saber en los comentarios con tu like y claro compartiendo este video con tus amigos para que sepan sobre la idea que tengo sobre WWE 2K19. Así que espero que les haya gustado, denle like, favoritos, compartan el video con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.